Contrario al discurso oficial que pregonan las autoridades con respecto a que Mazatlán es un destino seguro, la realidad de los desaparecidos se impone y sale a la luz. Durante el pasado periodo vacacional de Semana Santa, se registró la privación de la libertad de tres turistas originarios de Monterrey, Nuevo León, que acudieron al puerto acompañados por sus respectivas familias. En dicho secuestro, señalaron los familiares, participaron elementos de una corporación policiaca, algo que las autoridades rechazan bajo el argumento de que en Sinaloa los policías no andan levantando gente. Los familiares de los tres hombres privados de la libertad han realizado varias manifestaciones en el puerto, viajando desde Nuevo León, para continuar exigiendo a las autoridades que investiguen el caso. Las protestas en la vicefiscalía y en el malecón han despertado la curiosidad de los pacientes y los medios locales, pero no han contribuido a que las autoridades encargadas de investigar presenten algún avance, en boca del secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, Ricardo Velarde. Mazatlán es uno de los destinos más seguros del país. Durante su participación en el pasado tianguis turístico celebrado en Mazatlán, lamentó la estigmatización que existe contra el puerto por estar ubicado en Sinaloa. Muchas veces nos tienen catalogados o estigmatizados con una situación que creen que puede estar pasando en la ciudad, pero en el tema de seguridad, en números, ahorita somos la playa o el destino turístico de los más seguros del país. Si nos comparamos con Acapulco o con Cancún, lo que está sucediendo en Mazatlán es algo histórico, dijo Velarde. Sin embargo, cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda señalan a Mazatlán como el destino de playa número uno en desapariciones de personas en todo el país, por encima de Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta o La Paz. De acuerdo con la comisión, desde el 1 de noviembre de 2018 al 30 de mayo de 2022, Mazatlán cuenta con 545 casos de personas desaparecidas, mientras que en Acapulco la cifra es de 307 y en Cancún es de 203. Para el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, poner en evidencia estas cifras es hablar mal de Mazatlán y quien habla mal de Mazatlán advierte es porque tiene intereses económicos en otros destinos turísticos. Señala que detrás de la difusión de noticias negativas sobre el puerto están los intereses de grandes cadenas hoteleras y empresarios del sector turismo que tienen inversiones en otros destinos que según él se han visto afectados por el boom que vive Mazatlán. Sin embargo, la madrugada del sábado 16 de abril, en pleno periodo vacacional por Semana Santa, tres turistas originarios de Nuevo León fueron privados de la libertad por un grupo armado en un departamento de Zábalo Country, en la zona dorada de Mazatlán. El caso se dio a conocer en la página de Facebook del colectivo de búsqueda por las voces injusticia, al cual acudieron los familiares de las víctimas en busca de ayuda para difundir las fotos de los tres secuestrados con la esperanza de que fueran localizados a la brevedad. De acuerdo con la versión de la esposa de uno de los secuestrados, el grupo de turistas conformado por 20 personas originarias de Monterrey, llegó a Mazatlán el jueves 14 de abril para pasar sus vacaciones de Semana Santa. Al día siguiente, el viernes 15 de abril, el grupo se reunió en un departamento del fraccionamiento Zábalo Country, en plena zona dorada de Mazatlán. Dicho departamento lo habían rentado para todo el fin de semana. Por la noche, cuando ya estaban por irse a dormir, sujetos armados irrumpieron en el departamento. Eran entre 10 y 15 hombres con armas de grueso calibre, algunos encapuchados, que los obligaron a tirarse al piso. El relato de la sobreviviente señala que los sujetos golpearon en la espalda y la cabeza con una pistola a uno de los niños, y a la mujer embarazada también la golpearon con un arma para que se tirara al suelo. La mujer relata que los sujetos preguntaron por el dueño de una camioneta blanca, aparcada en el estacionamiento de los condominios, que no pertenecía a ninguno de los turistas, pues de acuerdo con su versión, ellos viajaron al puerto en dos vehículos, una camioneta Chevrolet Tajo Gris y una GMC Sierra color negro. A todos los presentes les quitaron sus teléfonos celulares, además de dinero en efectivo, y tras abandonar el departamento, se llevaron las dos camionetas en las que arribaron a Mazatlán. La mujer señala que uno de los sujetos armados llevaba la foto de una persona a la que buscaban, que no correspondía con ninguno de los turistas, los compararon uno por uno y al final, asegura, descubrieron que entre los presentes no estaba la persona por la que iban. A pesar de ello, escogieron a tres hombres al azar, les ordenaron que se pusieran de pie y se los llevaron. En la otra publicación de Por las Voces Injusticia, se menciona además que los agresores llegaron al condominio a bordo de una camioneta GMC Sierra Blanca, una camioneta colorado color gris, una camioneta Patriot cuyo color no se menciona y una patrulla de la policía. Los hombres privados de la libertad son Carlos Daniel Garza Rocha, de 22 años, Pablo Leonel Palomo Arredondo, de 29, y Eduardo Alberto Costillas Santiago, de 26 años. Familiares de los tres jóvenes desaparecidos interpusieron un amparo ante un juzgado federal en el que señalan que entre los secuestradores había policías. El expediente 285 Diagonal 2022, radicado en el Juzgado X de Distrito de Sinaloa, señala que el acto reclamado consiste en la privación de la libertad fuera de procedimiento y comunicación, así como desaparición forzada por parte de elementos de la policía. Dicha demanda de amparo responsabiliza a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, a la Fiscalía General del Estado, Marina y Sedena, por los hechos ocurridos la madrugada del sábado. Informado del caso, el gobernador Rubén Rocha Moya descartó que entre los secuestradores pudiera haber agentes policíacos, ya que asegura, los policías de Sinaloa no andan levantando gente. En entrevista con medios locales, dijo que no existe evidencia para nada que anden en eso los policías de Sinaloa, los policías estatales no andan levantando gente. Sin embargo, distintos grupos de rastreadoras contradicen a Rocha Moya y aseguran que por el contrario, detrás de muchos casos de desaparición forzada en Sinaloa, ha habido policías municipales participando en el delito. Mirna Nereida Medina, líder del colectivo Rastreadoras del Fuerte, señala que en el 70% de los casos que ellas tienen documentados, intervinieron agentes municipales y que a nivel nacional, la participación de agentes del estado en la desaparición de personas se eleva al 90% de los casos. Esto ocurre en todo Sinaloa, en todo el país. Nosotras tenemos lazos con una organización que se llama Enlaces Nacionales y en el 90% de los casos se menciona como responsables de las desapariciones a agentes del gobierno, a policías ministeriales, a municipales, al ejército. Nosotros siempre hemos dicho que está muy delgada la línea que separa al gobierno de la delincuencia, asegura Mirna Nereida. Ya han pasado dos meses desde la privación de la libertad de los turistas de Nuevo León y hasta el momento ninguna autoridad ha presentado avances en el caso. Los familiares tienen que viajar hasta Mazatlán cada cierto tiempo para continuar con sus protestas y presionar a las autoridades que por lo visto, como casi siempre ocurre, le apuestan a que las familias se cansen y se resignen a la pérdida.